Contingentes de maestros de la sección 22 del CENTE bloquearán nuevamente la Cámara para impedir de este modo que los diputados sesionen para tratar de poner acorde las leyes secundarias aprobadas por el Pacto por México con las leyes estatales de educación en Oaxaca. Estas acciones obedecen a los acuerdos a los que llegó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en su tercer congreso extraordinario de la CENTE, llevado aquí en Oaxaca los días 14, 15 y 16 de febrero, para frenar la voracidad de quienes mal gobiernan este país y de querer privatizar todo. Nosotros hemos insistido que la reforma educativa ya lo hemos contemplado como un asunto laboral administrativo, eso ya lo tenemos descartado totalmente, lo que nosotros estamos haciendo bajo esa exigencia es que dentro del análisis de la discusión y del proyecto de ley que se tenga de la ley estatal de educación sea tomada en cuenta el asunto del plan para la transformación de la educación. ¿Por qué? Porque hemos definido que el plan para la transformación es un plan que está acorde a las necesidades de la educación aquí en Oaxaca y acorde a las necesidades de las comunidades y los compañeros maestros. Y la reforma educativa prácticamente es una situación de una reforma laboral administrativa que no vamos a permitir que se esté realizando ni empleando aquí a nivel estatal. No vamos a permitir que la reforma ingrese y se dé como proyecto político aquí en Oaxaca. No nos daremos por vencidos, vamos a seguir alzando la voz hasta que la reforma sea derogada, comentaron los maestros. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente Velacruz Arrasola, Agencia Cuadratín.